Bienvenidos seres de luz, hola Tauro, tengo tu mensaje de tus guías para hoy. Primero saco tu número de la fortuna, vamos a ver, para Tauro, número cero, otro más por favor, número cinco, vamos a ver tus letras para estos días, conectada con ese mensaje del tarot C. U, U para vos, Tauro, vamos a ver, mensajito del universo para empezar, luego también vamos a preguntar por tu persona especial. Para vos, Tauro, constancia, me libero de la procrastinación, actúo con perseverancia, constancia, y disciplina. Disfruto de los procesos y me rebosijo al ver los resultados de mis tareas y metas culminadas, que así sea, así es, así será. Tauro, activarse, te está diciendo el universo, a no quedarse solo en pensamientos, a activar, mensaje de la calle también. Totalmente guiado para vos, Tauro. relajar. Bueno, es una carta que habla mucho sobre tener poder personal y dejar de cuestionarse o pensar las cosas o dejar que las críticas de la afuera te afecten, si, que es momento de ir a los anhelos y que, bueno, que todo esto te va a llevar a una búsqueda interna, interna, muy profunda, que dejes todo en mano del universo y actives como dijeron las cartas del universo para vos. Tauro, vamos a ver tus energías con tarot, hoyo zen. Mensaje para Tauro para esta semana, tarot, hoyo zen. Voz interior, la carta de la sacerdotisa, estás entrando en una etapa de sanidad, probablemente sanando enfermedades o situaciones de vidas pasadas, tras del akashiko, o si estás sanando algo de ahora, es el momento de tener, un momento de instrupección. Vos, Tauro, siempre te manejas así, de manera prudente, ¿sí? Probablemente eso te lleve, ¿no?, a conseguir grandes cosas. Quizás también estés ahora vibrando en esa sintonía, ¿sí? Donde estás recibiendo la abundancia del universo, donde tus energías están preparadas para comprometerse o comprometerte quizás en una relación. Quizás hasta sentís que ya sanaste, que ya estás sano o sana en cuanto a una situación y ahora tenés ganas, ¿no?, de pasar otra etapa, otro nivel de entendimientos. Es una energía muy equilibrada, Tauro, donde se ve que estás disfrutando de vos mismo y de, bueno, la vida que estás viviendo en este momento, así que son energías muy positivas. Hola, buen día, Seres de Luz, soy Flor, tengo tu consejo para esta semana. Vamos a ver... Mensaje del universo para hoy. Señales... Confío en que es el momento oportuno y divino para recibir las señales que necesito. Mi alma se encuentra receptiva a ellas, me enfoco a verlas, escucharlas y comprenderlas, que así sea, así es, así será. Gracias, gracias, gracias. ¿Qué significa el proceso de sanidad que esta persona realmente tiene ganas de tener? Un momento para meditar, para pensar en la situación, darse ese espacio necesario para ver en qué estado está su mente, sus pensamientos y lo que quiere conseguir y lograr en la relación que ustedes tienen o el vínculo que están creando. Es una persona que entiende que tiene una conexión súper fuerte con vos, donde, bueno, si es algo laboral, ahí... Esta persona te ve como un jefe o te ve como alguien que admira, que quiere aprender y que quiere nutrirse de tu sabiduría. Sí, pero mentalmente esta persona en este momento está en modo de tomar precaución en cuanto a la decisión que va a tomar con vos. Sí, vamos a ver sus sentimientos al día de hoy. Hoy, Tauro, el loco, caballero de espada. Así es como, más o menos, como las cartas que salieron de la mente. Esta persona está buscando la manera de poder acercarse a vos, de poder transmitirte lo que está sintiendo. Vuelve a salir la sacerdotisa. Se ve que esta persona siente que tiene que sanar alguna herida, que hayan tenido alguna discusión, algo que se han dicho que, bueno, que requiere su tiempo de sanidad. Pero, más allá de eso, se ve que está buscando la manera de acercarse a vos. Y bien, tengo una oportunidad, se va a tirar la pileta, esta persona tiene muchísimas intenciones. Tirarse la pileta es que se va a arriesgar, no sé, si quiere comunicarse o decirte algo, lo va a hacer. Si quiere proponerte algo, lo va a hacer. En fin, es alguien que está ahora en este momento con alguna, no sé cómo explicarlo, estrategia para poder volver a conectar con vos, sí, sentimentalmente y emocionalmente, claro. Vamos a ver un consejo de Ángeles del Amor. Para Tauro, Ángeles del Amor y su persona especial para Tauro. Muy pronto, decida exactamente lo que quiere para que llegue lo antes posible. Es momento de manifestar, Tauro, hacer el decreto como algo que ya pasó, que ya lo tenés en la actualidad. Visualiza y decretá para que se dé muy pronto ese anhelo de tu corazón. Haga el esfuerzo, el gran amor merece que se respeten las etapas por las que dé pasar. Sacamos una más. Luna de miel para vos, Tauro. Se viene un viaje probablemente con tu persona especial. Tauro, te doy gracias por estar siempre apoyando mi canal. Te invito a que me sigas en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram, que te suscribas a YouTube. Si querés una lectura personalizada conmigo, debajo en la descripción dejo todos mis datos. Tauro, te mando un beso enorme. Namasté. Tauro, te mando un beso enorme.